¡Muy bien! ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Tipaladas! Esta semana, familia de Venga la Alegría, jugaremos por el arcón de Año Nuevo. ¡Sí! ¡Lo amamos! Siempre nos va a decir... Antes, antes, tenemos que felicitar a Cristal. ¡Y Gatona! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Y de cumpleaños! ¡Me parece muy buen regalo! Donde quiera que sea, Cristal, disfrútalo mucho con la familia, con tu marido, que te dé muchos regalos. ¡Un bebé! ¡Y a ver si tu equipo, el favorito, te regala algo del arcón! ¿Tenemos el giro doble por el cumpleaños de Cristal? ¡Sí! ¡Siempre pasa! ¡Sí! ¡Siempre pasa! Pero solamente lo podría tirar ella. Pero yo voy a tirar eso de otra ocasión. ¡No! ¡No! Si logran enlazarse y ella con su energía lo quiera desde ahí... ¡No, ya! ¡Déjenla! ¡No, ya! ¡Déjenla! ¡No, ya! ¡Déjenla! ¡Válenla! ¡Válenla! ¡Ya estás ahí, mi Rich! ¡A jugar! ¡Pero, pero, tijera! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Oye, por qué tan abajo la tijera! Porque yo mido 1,40, papito. ¿Dónde quieres que lo haga? No, no. Yo sentí que te quería cortar otra cosa. ¿El cómodo? ¿Acá? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Ritchi, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A por ti, gigantuno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ricky, mi se éxito en esta Navidad! ¡A por ti, Ricky! ¡Otro tres, mi Richi! ¡Venga, venga! ¡Venga, a ver, Ricky! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres! ¡Venga, muy bien! No les avisé. En esta semana el doble tres resta un punto. ¡No! ¡No! ¡Ah, qué pasó! ¡No sos payaso! ¡Órale! Esto viene bien simpático. No, no. ¡Dos, dos, dos! ¡Dos! ¡Vamos! Punto doble, pero pueden robarlo. Vamos, vamos. Lo que pasa es que nosotros fuimos el dado, pensábamos en más. Sí, pero siempre empiezan muy bien ya con el dado. Atención, punto doble, pero es robo. Siempre. 20 segundos para robar a partir de ahora. Son tres. Tres, película. Calma, pensemos. La primera. Zapato, pie. Bien grande. Mi pesquero. ¡Punto! Nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Verramos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Tráeme las tarjetas. Yo te las traigo. ¿Qué hizo? ¿Qué insultó? ¿Quién insultó? Nadie. Pásame un huevo, por favor. Aquí están sus tarjetas. ¡Ándale, Laura! Vamos, gracias. Ándale, Laura, no te dilates con la canasta. Voy combinada, Patu. Ándale. Vamos, combinado. Siempre da suerte. No. Dicen. Saca uno. Saca uno. No va a dar suerte. Venga, dos. ¡Ay, ay, ay! ¡Centero! ¡Vamos! Cuatro. Cuatro. Una vuelta nada más. Cuatro es mejor que uno. Puedes partir. Después de la experiencia vivida, yo creo que sería importante hacer el mundial de sin palabras. ¡Vamos! ¡Atención! Confirmo, confirmo. Vamos. Ahí está, la tienen. Tú serías como el Messi. ¡Veinte segundos! Puede partir a partir de ahora. Es la canción, no sabes, cinco, la primera. Me. 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 Me pensé, me olvidé, me olvidé. De. La. Del. De los. Me olvidé de los. Me olvidé de los besos. Me olvidé de los besos. Me olvidé de los besos. No hay dado, no hay dado, no hay dado. Chino, que no tengo dado. Pero cuando dije dos, de los besos. ¿Sabes qué? No hay. No hay. Sí, me equivoco. Yo pensé que era, me olvidé de vivir, la de Julio Iglesias. Ah. Atención. Vamos, vamos. Ay, no olvidé de quererme. Me olvidé de quererme. Veinte segundos para robar. ¿Es robo? ¿Es robo? Sí, es robo. Veinte segundos. A partir de ahora. Pero tres, no sabes qué es. La primera, él. El último dragón. ¿El último? El último. El último. Eso bien. Si me cantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes roca. Y es que me gusta no sé cuánto. Paso el horror al café cuando me levanto. Contigo no hace falta decir levanto. Contigo me pareces de todo lo alto. Tres a uno, favorito. Nomás porque estamos en épocas de amor y paz. Al favorito siempre le encanta el arcón de Año Nuevo, históricamente. Ándale. Ándale. Te estoy llanto, ¿eh? Ya, ándale. Sígueme y ya lo vas. Ahora, pues. Uno, dos, 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 dos. ¡Ay! Bueno, zafaste el cinco. El cinco, ¿quién? Vamos. ¿Qué pasa? La vida me castiga. Vamos, por mala. Pero acá, aparte estamos nomás tú y yo. Vamos, puede partir, puede partir. No pongan atención, luego juegan en el tíder bajo. Veinte segundos. En el problema. En el problema. Sí, señorita profesora. Veinte segundos a partir de... Ahora. Dos, película, la primera. Nadar, mar, mar. Mar adentro, mar adentro. Punto. Un día, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. Y no pierdes. Sácalo. Haz tu magia. ¿Quién te quiere? ¿No hace un querer? No sé si querés. ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga, no sé tú! Por aquí ando sintiéndose, patía, además. ¡Oh! ¡Oh! ¿En la agresión? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿En el seguro? No, no, no. Solo fue mala puntería. Vamos. Espérame, hay una cosa. Creo que está mal escrita. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. No nos importa. No nos importa. Así como el papel. Así como el papel. ¿Cómo está el papel? No somos diccionario. No somos diccionario. Ojalá y fueran mudos. No lo somos. Existe el otro, pero es esto. Déjame verlo. Vaya, tres horas. Ya, basta, basta. Ya, por favor. 20 segundos. No lo voy a tener. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. No sabes. Son cuatro. La cuarta. Recuerdo, tristeza, pasado, soledad. Olvido. Olvido. La tercera. A. A olvidar, a vivir. La primera. Me. Me. ¿Me fui? Me voy. Me voy a olvidar de ti. Me vas a extrañar. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar de la banda MS. La hice bien, ¿no? La hice perfecta. Cuando la roban es que lo hiciste bien. O sea que fui digno. Muy digno, muy digno. Me vas a extrañar. Te he puesto lo que quieras. ¡Oh! ¡Tangeta! ¡Tangeta! ¡Roja! ¡Roja, roja, roja! ¡Sácalo! ¡Roja, roja! ¡Sácalo! ¡Roja directa, roja directa! ¡No, no, no! ¡Sácalo! ¡Fuera! 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 ¡Fue si quere! ¡Vamos a verlo! ¡No! ¡Vamos a verlo! ¿No puedo argumentar? ¿Nada? ¿Puedo argumentar o no puedo argumentar? No, no, no. ¿Te vas a dejar callado? No, no. A ver, ¿qué quiero argumentar? A ver, ¿qué es el extremo, ya? A ver si lo tenemos. Y Laura Fulmero, efecto secundario. Vamos a verla, por favor. Se atravesó. Nunca se había visto el gozo. Se atravesó. Fuera, fuera, fuera. ¡Cállate, nada más! Lo reitero, muy clara, roja directa. No pierden el turno, pero se va, se va. ¿Roja? ¿Roja? Sí, roja. ¿Y qué había adivinado? ¿No había tirado? No había tirado, no había tirado. ¡Ven a la violencia, punto! ¡Robo! ¡Encuna es robo! ¡No es mal porque era uno! ¡Deja a su equipo con uno menos! Pueblifans, arroba Mariano Sandoval, escríbanle. Vamos. ¡Es robo! Dejaste a tu equipo con uno menos, cuando son tres apenas. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! Y esto se llama mujer contra mujer. ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Es robo de una patota! ¡Oiga! ¡Es robo de ni tan sola! ¡Vamos! Está horrible este robo. ¡Mi modo! ¡Mi modo! ¡Son cinco contra una! ¡Para qué, para qué! ¡Para qué, para qué! ¡Es una patota! ¡No! ¡Vente segundos a partir de ahora! La primera, la canción no sabes, cuatro, la primera, la segunda. Ven, dame. Tú, dame tu amor. Niña, dame tu amor. Chica, dame tu amor. Mujer, dame tu amor. Muchona, dame tu amor. Sexy, dame tu amor. ¡Nena, dame tu amor! ¡Nena, dame tu amor! ¡Punto! Y ahora estamos empatados. Cuatro a cuatro. Cortesía del chef Mariano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Va Tabatita, va Tabatita! ¡Vamos! ¿Quién va? ¡Tabatita! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó? Se soltó la cintita y ya... ¡Rota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, dos, dos! ¡Ah! ¡El objeto inanimado! ¡Echaron la sal! Bueno, fue para darle mayor emoción. Estoy en la línea con Cristal. ¿Qué quieres? ¡Tu tiras de nuevo! ¡Atención! ¡Veinte segundos! 20 segundos para recuperar el punto, Tabatita. A partir de ahora. No sabes, son tres, la primera. No me acuerdo. No me acuerdo. Día histórico que las dos chicas del equipo ganaran el partido solitas. Gracias a que el chef se hizo echar solito. ¡Órale, vámonos! Se expulsó. ¡Otro! ¡Tres! Está bien, tres. Otro tres. Otro tres. ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Ay, cómo quiero! ¡Con quién quiero! ¡Laura allí! ¡Laura allí! ¡Laura allí! ¡Laura allí! Como sea, todos son cinco y algo más. Este es doble cinco, vamos. A ver. Y no quiere salir. Este está... Impresionante, Milagro. Puede ser, Mariano. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! Lo que hiciste, Mariano. Roger no vino por... ¡Ya! ¡Atención! Son 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. Son cuatro películas. La primera, él. La segunda, el juego, el malabar, el payaso. El payaso del rodeo. El payaso del mal. ¡Punto! El payaso del mal. Muy bien. Con una raca famosa, la boda la ha celebrado. Allá por la rumorosa. La boda la ha celebrado. Allá por la rumorosa. ¡Vamos a hacer el compadre! ¡Si a nosotros nos falta! Dos turnos completos faltan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Horacio Villalobos! ¡Horacio Villalobos! Si ese señor se sigue riendo e insultando, hay que echarlo dos partidos, dos días o tres días. ¡Vergüenza! ¡Fuera del estadio! ¡Atención! ¡Amárrenlo al árbol! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Ok, Tom Trey, la primera. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Por juntos en verse, en visto, en visión, en imagen! ¡Juntos! ¡Juntos y juntos, pero no revueltos! ¡Juntos en! ¡Juntos otra vez! ¡Juntos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si lo se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Ayúdenme. Seguridad, seguridad, saquen al expulsado, por favor. Saquen al expulsado. Se le expulsa dos partidos. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Mariano! ¡Sáquenlo por favor! ¡Mariano! ¡Tiro a nuestro árbol! ¡Mariano, odia la Navidad! ¡Mariano, odia la Navidad! ¡Mariano es el Grinch! ¡El verdadero Grinch! Dos partidos. Creo que ya se fue. A ver. Por lo menos dos partidos. ¡Qué vergüenza! ¡Desapareció el árbol de la Navidad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Seguridad, por favor. Hay un fugitivo. Estamos haciendo un programa. Hay un fugitivo suelto, por favor. Atrápenlo. ¡Atrápenlo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es que tiene uno! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Dos guaritas! ¡No, no, no! ¡Maldita todavía! ¿Lo ganarán las chicas solas, solas? ¡Mariano les hizo un favor en realidad! ¡Ustedes! ¡No puedo creer! ¡Ay, no sé qué nervio! ¡Vamos, Patito! ¡Punto doble! Ok. ¿Y dónde estará Mariano? Está exactamente detrás de la pantalla. ¡Atención! ¡Punto doble! ¡20 segundos! ¡Concentradita! ¡Es como un cinco! ¡Pero vale doble! ¡20 segundos a partir de ahora! Es una canción, piénsale. Es de Daniela Romo. Es Luna. Amantes. Pleito. Déjala. Déjame. Dejaste. ¡Vas a ver! ¡Traición! No sé. Voy bien, déjame. Amantes. Te caché. Celos. ¡Celos! ¡Punto! ¡Todo para ganar! Le robaron el punto doble y se empató. ¡Seis a seis! Oye, Mariano, nada más responde si no estás electrocutado. Último turno por equipo. ¡No puede! Oigan, ¿no pueden echarte dentro? ¿Me dolería? Que Mariano está electrocutado mucho. ¡Abra del micrófono, Mariano! Que no tiene la pantalla nada más. Te preguntemos en dónde está. ¡Abra el micrófono, Mariano! Mariano, ¿ya estás? En el tolback. Mariano. ¡Estoy en la casa de tu... ¡Oh! 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 Está desatado. ¿Qué le pasó este? ¿Sabes qué pasa? Vendrá. Santa Claus no lo ocupó de duende. Está frustrado. ¡Vamos! ¡Vamos, Ritchie! ¡Qué rudo! ¡Último turno por equipo! ¡Espero que no se haya escuchado en casa! ¡Ritchie, dos! ¡Venga, Ritchie, dos! ¡Ritchie, dos! ¡Ritchie, dos! ¡Ritchie, dos! ¡Ritchie, dos! ¡Apérate lo que te digo! ¡Uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Eso! ¡Se vio, se vio! ¡Es el espíritu de Mariano! ¿Cómo se puede haber volteado? ¡Se volteó de amólico eso! ¡Deja de gritar, Mariano! Bueno, aquí pasa hasta con la pieza. ¡Ay, qué nervio allá! ¡Dios, no se escucha! ¡Atención! Son... ¿Qué salió? Menos uno. Menos uno. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! Perdón, estoy muy nervioso por lo que está haciendo Mariano Sandoval. Una disculpa en casa. ¡Veinte segundos para recuperar el empate! ¡A partir de ahora! ¡No sabemos cuántas son! ¡Cinco! ¡La primera! ¡El! ¡El mundo! ¡El lugar! ¡El sitio! ¡El sitio! ¡El país! ¡El país de las maravillas! ¡El país de las notas! ¡El país de las notas! ¡Punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atención! ¡Sería precioso cerrar con un dos! ¡Seis a seis! ¡No, no, no! ¡Aquí se define! ¡Para ganar es el último turno total! ¡Uno! 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 ¡Ahí está el dos! ¡Ahí está el dos! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Estoy muy nervioso! ¡Si adivinan, ganan! ¡¿Por qué presión?! ¡No hay presión! ¿No podrían ponerle cemento a donde está? ¡No ponganle cemento y un tepe en la boca ya! ¡Dame pistas! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡No se puede ser más trampa! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tengo la canción 3! ¡Canción de noche! ¡Noches! ¡Noches de... ¡Noches de insomnio! ¡Punto! ¡Son un bambón! ¡Son un bambón! ¡Son un bambón! ¡Son un bambón! ¡Muevese bambón! ¡Muevese bambón! ¡Muevese bambón! ¡Son un bambón! ¡Son un bambón! ¡Son un bambón! ¡Bombón! ¡Muevese bambón! ¡Muevese bambón! ¡Muevese bambón! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! Comunicado oficial del Comité de Sin Palabras, Mariano Sandoval, no jugará los próximos dos días. ¡Dos días! ¡Esa es la sentencia! ¡Pero gana el pueblo! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Yá lo ha guardado! ¡Ya lo agarresé! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Fuera! 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 ¿Qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos? Vamos a ver qué nos ganamos. A ver, ¿qué sale este lunes de Arcon de fin de año? ¡Vamos! ¿Es que se bebe o no? ¡Es aceite de oliva! ¡Lo usamos las doñitas y lo usamos! ¡Aceito de oliva, claro! ¡Hace bien! ¡Unas cucharaditas y están estreñidos! No, Laura, exactamente, en la mañana para ir al baño. Claro, y para las ensaladas y todo. Pero cada cucharada tiene 11 de gramo de grasa. Esas sí son derrotas que duelen, ¿no? Bienvenidos a la cápsula del conocimiento. Sé que estamos de vacaciones, chamacos, jóvenes. Pero también la química es divertida. Y también puede estar en cualquier lado. De hecho, lo está. Y para eso, grupo, recibimos al doctor Carlos Rius. Mucho gusto. Gracias, gracias. Me encanta. Académico de la audiencia. ¿Cómo no? Doctor en química, veo que tenemos aquí ya unos instrumentos. ¿Qué vamos a hacer este día? Vamos a platicar un poquito acerca de los gases. ¿De los gases? ¿Se encuentran en cualquier lado? Se encuentran en la atmósfera, ¿sí? Sí. Ahora, como yo no puedo distinguir un gas de otro, posiblemente yo no sepa qué está hecha la atmósfera. Muy bien. Y la atmósfera está hecha principalmente de nitrógeno, de oxígeno, de vapor de agua, de CO2, de argón, un poquito de hidrógeno. O sea, todos son gases que están mezclados y me forman la atmósfera. ¿Aquí vamos a generar alguno de esos gases? Aquí vamos a generar dos de esos gases principalmente, el hidrógeno y CO2. Muy bien. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el CO2, que es el más sencillo. ¿Y dónde está el CO2? El CO2 se encuentra... De hecho, el CO2 es un problema muy grave que hay ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto invernadero. De acuerdo. Toda la combustión de los combustibles genera CO2, CO2 y agua, pero como nosotros estamos quemando en unos cuantos cientos de años lo que tardó millones de años en formarse, estamos sobrecalentando la atmósfera. Cuando hablemos de malas noticias, doctor, mejor hagamos el experimento. ¿Qué vamos a hacer? Ok, aquí tengo vinagre. Sí. Vinagre es ácido acético diluido. O sea, si mi mamá me dice, pásame el ácido acético diluido, yo le llevo el vinagre. Yo le llevo el vinagre, exactamente. Exactamente, sí. Ahora, ¿cómo sé yo qué es un ácido? A ver. Lo puedo hacer de una forma muy sencilla. Puedo poner un poquito aquí en este frasco. Y aquí tengo un aparato que se llama pachímetro. Ajá. ¿Pachímetro? Pachímetro. Ah, le dije, ¿pachímetro? Le dije, no, doctor, ¿qué pasó? No, pachímetro. Ok. Me mide el pH de las sustancias, ¿sí? Sí. Entonces, el ácido acético me tiene que dar un pH muy ácido, ¿sí? De hecho, me está dando un pH de 0.26. Ajá, ¿y eso es mucho? Es muy ácido, ¿sí? Es lo más ácido de los ácidos que se tienen. Correcto. Entonces, ya tenemos aquí el vinagre. Tenemos el vinagre. Ahora, del otro lado vamos a tener bicarbonato de sodio. Correcto. Es una base. Entonces, yo tengo un ácido y yo una base. Voy a hacer la combinación de ambos y se van a neutralizar. Ah, no van a explotar. Me van a formar muchas burbujas. ¿Ah, sí? Y qué burbujas me van a formar, se va a generar el CO2. A ver, vamos a hacerlo, doctor. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a medir una cantidad determinada de vinagre. Esto no es... Usted sabe hacerlo, usted es doctor en química. ¿Esto no es peligroso hacerlo en casa? No, este... O sea, estamos hablando de vinagre de bicarbonato. Vinagre de bicarbonato de la casa, sí. Entonces, voy a poner 50 mililitros de vinagre. Sí. Y lo voy a poner en un frasco. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es voy a poner el bicarbonato de sodio. Sí. Si pongo yo el bicarbonato de sodio... Ojo. Cerrado. Vamos a hacer una pequeña prueba antes. No vaya a ser. A veces los experimentos fallan. Entonces, siempre... Ya se está jurando el saludo, doctor. Siempre hay que probarlo antes. Aquí tengo un poquito de vinagre y le voy a poner un poquito de bicarbonato de sodio. Sí. Ahí está. Eso es para las agruras. No exactamente. No, pero parece así. Eso me recordó la noche anterior. Bueno, ¿qué hago? Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner en un globo... Voy a utilizar este embudo para poder poner el líquido, si no el bicarbonato, si no va a ser medio complicado. Y voy a poner cierta cantidad de bicarbonato. Ahí llevamos como dos cucharaditas de esas que tiene usted. Es más o menos un gramo cada cucharadita. Muy bien. Ahí llevamos tres gramos. Tres gramos. Se llama espátula esta, la que estoy utilizando. Y este es un embudo normal. Un embudo normal, sí. De boca ancha para que me pueda pasar el bicarbonato. Muy bien. Entonces, una vez ya que lo puse el bicarbonato... ¿Dentro del globo? Dentro del globo. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ustedes vieron que cuando yo puse el bicarbonato aquí, empezó inmediatamente a reaccionar. ¿Qué pasa si yo le sigo poniendo bicarbonato? No sabemos, doctor. Ya reaccionó mucho menos. De acuerdo. Ya casi no. Se le fue el power un poquito. Se le fue el power, sí. Si le echo más, ya no reacciona nada. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó aquí? No sé. Se neutralizó el ácido acético. Muy bien. Entonces, tengo agua y acetato de sodio. Muy bien. Pero entonces aquí ya tenemos, en el globo, ya tenemos el bicarbonato. ¿Cuál era? Era ese. Era ese el verde. Sí, el verde, ok. ¿Lo vamos a colocar aquí? ¿Lo vamos a colocar? ¿Me ayudó? Sí, si me lo detiene para que no se me vaya a caer. Cuidado si explotas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¿Estás seguro que lo ha hecho antes? Cuando era niño sí lo había hecho. ¡Oh, doctor! No, sí, sí. Ya lo hemos hecho. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos ahorita tapado el frasco. Sí. ¿Sí? Y tenemos el bicarbonato en la... En el globo. En el globo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahorita? Voy a tomar el globo y hacer que caiga el bicarbonato dentro del... Donde está el vinagre. Donde está el vinagre. Sí. Y vamos a ver exactamente lo mismo, pero la diferencia es que vamos a colectar el CO2 en el globo. Eso que está transparente se va a ver visible si logramos inflar el globo, ¿sí o no? No se va a ver visible, el globo se va a hacer más grande. Bueno, digamos que de una manera coloquial, es decir, eso que no vemos está presente al inflar el globo. Está presente al inflar el globo, exactamente. Vamos, le contamos al doctor. Una, dos, ahora. A ver si es cierto. Ahí va, doctor. Bien, doctor. Es el doctor Carlos Rius. Doctor en química. Entonces, dependiendo la cantidad de ácido acético y de bicarbonato, es la cantidad de CO2 que se está generando. Ahí está, muy bien, doctor, muy bien. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho que haya venido. Quedan pendientes, porque me dijo que íbamos a hacer un experimento acerca del aliento. Exactamente, sí, sí. Sí, porque el aliento que es, es el aire que expira uno. ¿Y cuando tienes mal aliento? Ahí se mete otro problema. Puede que tenga yo una caries en la muela o que tenga algún residuo de comida. ¿Y que se forman los...? Se forman tioles. ¿Tioles? Y los tioles son gases que huelen mucho. De hecho, para que detecte uno la fuga de gas, se le pone mercaploteol al gas natural. Bueno, la próxima vez que le enrujan el océano a alguien, dices, oye, tienes exceso de tioles en tu boca. Este es el doctor Carlos Rius, doctor en química. Lo esperamos en el laboratorio de la cápsula. Con eso te lo próximamente, doctor. Mucho gusto. Gracias, colega. Muchas gracias. Continuamos. La zona de espectáculos se traslada a los juzgados, a las fiscalías, al MP. Deberían de ponernos una pequeña oficina ahí en el MP. Y es la segunda parte, porque fueron muchísimos. Efectivamente. ¿Qué andaban haciendo los famosos en los juzgados aquí? Este año, Pablo Laila acaparó los titulares más importantes del espectáculo. Después de casi dos años de juicio, el 4 de octubre fue declarado culpable por homicidio involuntario en contra del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad. La estrategia de los abogados logró aplazar en varias ocasiones la audiencia para emitir la sentencia final. La familia del actor se mostró muy afectada por este proceso, pues desde marzo de 2019 han vivido un verdadero calvario. Platanito volvió a estar en la polémica. En noviembre, Sergio Verdusco hizo un mal chiste sobre la muerte de la joven de Bani Escobar. Después, los padres de la víctima salieron a expresar su molestia e indignación. Fue hasta el 5 de diciembre cuando ratificaron la denuncia en contra del comediante. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor que estamos molestos con él. Las hermanas Hispanic volvieron a estar en el ojo del huracán. Daniela denunció a su exesposo Ademar Nahum de violencia física mientras estuvieron casados. Y ella no estuvo de acuerdo con la sentencia de divorcio. El 20 de octubre, mientras acudía a un trámite de dicho proceso, un hombre la golpeó en la cabeza desatando el escándalo. Pues ella y su hermana Gabriela Hispanic salieron en conferencia de prensa para suponer que el autor intelectual de la agresión fue el mismo Ademar. Hasta el momento no se sabe si ya hay una denuncia formal en contra del empresario. El que ha dicho cosas feas de mí ha sido él, que me demuestre que soy una mujer golosa. Coco Levi fue vinculado a proceso el 4 de octubre de 2022 por el supuesto delito de acoso sexual a diversas actrices. Mientras ocupaba un puesto en videocine. Dana Ponce fue la primer mujer en levantar la voz en contra del hijo de Talina Fernández. Y fue ella la que interpuso esta denuncia en medio de un escándalo que embarró a la dama del Buen Decir. Este año, en el mes de agosto, Plácido Domingo fue acusado de estar involucrado en una red de explotación sexual que incluye a países como Argentina y Estados Unidos. Las investigaciones continúan y el tenor español se ha mantenido al margen de los medios. El 6 de diciembre de este año, Natalia Jiménez publicó un video donde expuso que su ex marido y ella están en una batalla legal para que éste le otorga el permiso de sacar a la niña de España y así la pequeña pueda acompañarla mientras trabaja en México. Tener que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones, que pidan mucho porque esto suceda, porque para mí no hay nada más importante en este momento que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella. Sin duda los famosos no quedan exentos de escándalos legales y como cada año acaparan los titulares más importantes de la prensa. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Y hay que decir que este caso de Natalia Jiménez afortunadamente tuvo un final feliz porque la niña está pasando estos días de vacaciones con su mamá en México. El juez falló a su favor y nos da mucho gusto. El de Pablo Lyle no tiene un final feliz para Pablo, pero sí para la familia de Juan Ricardo, ¿no? O sea, es la realidad. Y sabremos qué pasa en febrero, pero también... Qué pasa con el tiempo, pero ya lo declararon culpable. Hace un momento decías que la pandemia desató una ola de violencia, es cierto, pero también todo esto se ha vuelto más público por las redes sociales, porque muchas celebridades, lejos de iniciar el proceso con las autoridades, lo inician a su manera en redes sociales. Entonces, también las redes sociales se han convertido en tribunales que no son eso, ¿eh? No son eso. Oigan, este año en Quiero Cantar conocimos mejor de lo que la conocíamos antes a Sandra Montoya, a quien yo le mando un beso. No me gustó el día que se fue y cómo se fue, pero le mando un beso. El caso es que ustedes recordarán que este año ya declaró que el amor de su vida había sido Juan Osorio. ¿Me lo dijo a mí? ¿Te lo dijo a ti? A mí misma. A ti misma te lo dijo. Bueno, hay una persona que estuvo mucho tiempo con Juan Osorio, de hecho le rascó Niurka y responde ante semejante declaración. Niurka Marcos le responde a Sandra Montoya luego de que la cantante revelara que Juan Osorio ha sido el amor de su vida, declaración que a la cubana no le causó gracia. Que yo soy el amor de la vida de Juan. Y me atrevo a decirlo, aunque él hoy esté muy feliz con una pareja maravillosa que, como él dice, está aguantando o está tolerando a este viejito que me dio mucha ternura cuando lo dijo. Verlo resurgir como el ave fénix después de una gran enfermedad, acompañarlo juntos al éxito que tuvimos como pareja. A nuestras carreras que de manera paralela fueron triunfando, apoyarnos el uno al otro, abrirnos, apapachar a la familia de él, a la familia mía. Convertirnos en personas maduras y conscientes, desprendernos del ego, del mundo del espectáculo para ser seres humanos con nuestra gente. Tener hijo, criar a nuestros hijos, los tuyos, los míos y los nuestros juntos, eso solo lo vivió conmigo. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuaz. Solo aclarar que Sandra lo que dijo es que Juan había sido el amor de su vida. Para ella fue un hombre muy importante, como lo fue para Niurka, evidentemente por sus declaraciones, ¿no? A mí me dejó muy sorprendida la respuesta ahora de Niurka, ¿no? Como que marcó territorio durísimo de solo fue mío. Es que tal vez no entendió el planteamiento de Gabriel, ¿no? O sea, ella nunca dijo que fuera el amor de la vida de Juan, Sandra. Sandra se refería a ella. A ella, sí, sí, sí. Sandra, no quiero decir, fuimos una pareja espectacular. No, no, no. Yo me enamoré mucho de él. Y él fue el amor de mi vida. Hay veces que para ti alguien puede ser el amor de tu vida, pero tú no. No eres correspondido. Tal cual, exactamente. Entonces, bueno, en el caso de Sandra Montoya fue así. Qué triste. Así, pues así pasa. Oye, Juan, no soy yo mega galanzazo, ¿eh? Bueno, no, hace cuenta. O sea, a las dos las tenía cacheteando la venga. Estamos en tiempo. Hasta aquí la zona de espectáculos. Bienvenidos a Desconectados. Vamos, sacamos de la bóveda de venga de alegría secciones, Patricio. Qué bueno. Me gusta esta. Qué bueno para la nostalgia. Me encanta esta sección. Muy bien, los equipos son los siguientes, Patricio y Ricardo. Eso. Anet y Laura. Eso. Vamos a ver. Anet, danos flor. Te toca Mariano Sandoval. ¡Bien! La pareja más brillante, más inteligente. En ese orden. En ese orden, vamos. De este lado, Patricio y Borgetti, los que estén aquí, van a cantar una canción que les van a colocar aquí en los audífonos. De este lado, ahora que le toca a Ricardo Casares, hay una canción bastante estridente. Le podemos subir, por favor. Bastante, ¿dices? Se oye, ¿no? Ok, eso es para que no escuches lo que Patricio va a cantar. Esto está patrocinado por algún tipo de médico o algo. Aún no. Estamos en eso. Pero, ojo, tienes que cantar. Es válido que de pronto me digas el nombre, pero lo que queremos es escucharte cantar. Yo sé, mi ser. ¿Sí? Bueno, pero es que luego. No lo sé. Esto está clínicamente complicado, muchachos. Tienen 20 segundos. Comenzamos. Música, maestro. Música, maestro. No se va, no se va, no se va. Ahí está, vamos. No se va del grupo Frontera. Me vi tentado a bailar, no se puede bailar, ¿eh? Me vi tentado a quitarme los audífonos, no se puede tampoco. Lo dice bien Patricio, no puedes mover los brazos, no puedes mover el cuerpo, es cantar. Ok. ¿Estás lista, Milagro? Sí. Bueno. Cuando digas tres, dos. No, ya póntelo. No, güey. Recuerden que tienen 20 segundos. No, es que está horrible. Muy fuerte. 20 segundos, ahora. No, no, no. La boda la celebraban en la cerro de Dios. La boda la celebraban, la boda la celebraban. Con la verde con noche, la rumorosa, la bella noche. La boda la celebraban, la boda de Luis Lampán, de la cabina. No, no, yo niña. La boda la celebraban en la cerro de Dios. La boda la celebraban, la cerro de Dios. Estaban los bafolotes, cantando bien hacia nosotros. Estaban los borrachones, robando y en el pelo. El chichero no es lo que se te quedó. Qué cosa más difícil. Mi cariño Ricardo, llevo mucho tiempo en radio. No sé las canciones. Ahí está. Un punto Ricardo y Patricio. Un punto Laura y Anette. Es mi sección favorita. Viene mi pareja favorita. Gracias. Mi pareja favorita por Flor Rubio. Le van a hacer pelo, por favor, señora. Le van a hacer pelo, señora, por favor. No confiamos en ustedes. Bien, Bárbara, en el cabello un poquito atrás. Fe y legalidad, fe y legalidad. Bien. ¿Estás bien? Está muy fuerte. Está muy fuerte. Así es. ¿Qué? No digas groserías. No, no, la gente sí te oye, pero... Nosotros sí la escuchamos, Flor. No oigo nada. No digas groserías, nada más. No dije groserías. Sí, señor. Bueno, ok. Ay, no, María, no tiene miedo. Manchen. Música maestro. Música maestro. ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Qué canción era? Moni, no tengo la voz rebota de Dios. La cantó bien, la cantó bien. ¿Tú crees? Sí, mi amor. ¡Súbale! El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Muy bien. Patricio, me apena que tengas que colocarte esto porque tú eres un músico, eres un cantante y te voy a dañar el oído. No, estoy acostumbrado en mis... Tienes que tener ahí el volumen muy alto para poder escuchar. Vamos. Muy bien. Segunda ronda. Uno, uno, cero. Veinte segundos. Música, maestro. Y ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Ya supérame porque yo ya te perdí. Y ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. Vamos, vamos. Mi querida Flor está reclamando de que estas canciones son muy fáciles. Son súper fáciles y son actuales. Y el burrito de Belén no está fácil. El burrito sabanero. Lo que menos hubiera pensado es un burrito sabanero. Porque aparte hay que ser católico. Nada más con tener un poco de cultura navideña. ¿Están diciendo que odias la Navidad? ¿Odias la Navidad? ¿Odias al catolicismo? ¿Odias a mi pata? ¿Odias a mi pata? ¿Odias a mi pata? ¿Odias a mi pata? ¿Odias a la iglesia? Odias a la iglesia. Odias a todo y la Navidad. Muy bien. Dos puntos, Ricardo y Patricio. Segunda ronda para Laura y para Ed. Está muy fuerte. Contra los audífonos. Música, maestro. Trae pelo, trae pelo ahí. ¿Qué te has? ¿Te separa? Uy, no. Se queda, se queda. Yo quisiera poner a tus pies Yo quisiera poner a tus pies Al buen suavecente que... Ay, pongan el coro. Ropopompón, ropopompón, ropopompón. Ropopompón, ropopompón, ropopompón. Ropopompón, ropopompón, ropopompón. Ropopompón, 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 ropopompón. Ay, qué gusto. Ya se me ha acabado, ya se me ha acabado, pero es muy simpático escucharte. ¡Especinado! ¡Súbale! Yo quisiera poner a tus pies Desde el inicio. No pongan desde el inicio, tienen que poner el coro. ¡Especinado! 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 Y a estos ya le pusieron el coro, no se vale, que le pongan desde el inicio. Es verdad, es que no estamos solas en Navidad. Por eso, pero desde el inicio no lo hubieran llegado, ¿eh? Yo no odio a grupo firme. Yo me lo brinqué para cantar el coro. No pongan villancincos. No pongan en el coro. Pongan en el coro. Segunda ronda para Mariano y para Flor. Hay privilegios. Flor, a ver. Flor, confío en ti, Flor. ¿Lista, Flor? Ya pagó la Navidad. Exacto. Música, maestro. ¡Hola, maestro! ¡Hola, maestro! ¡Hola, maestro! ¡Hola, maestro! ¡Hola, maestro! ¡Hola, maestro! Ando despechada. Ando despechada. ¡Voy a bailar! ¡Manchada! ¡Tengo la banda! ¡Tengo la banda manchada! ¡Sí! 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 ¡No puedo bailar! ¡Alocada! 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 ¡No me bailes! ¡Manchada! ¡Y bien divorciada! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó! ¡Era! ¡Despechada! ¡Súbele! Ando despechada, a loca. ¡Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado! ¡Lo muevo de lado a lado y a otro lado! ¡Hoy salgo con mi bebé! Originalmente iba a haber una tercera ronda, pero no es necesario porque ya tiene dos puntos. ¡Patricio Borghetti! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Eran las más fáciles! ¡No se van! 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 ¡Eh...! ¡Ey! ¡Ya somos de la cocina, ya es lunes,clenty para mi querido Rich! Bienvenidos a la cocina porque este día vamos a arrancar con una receta bastante sencilla. Riquísima que además nos encanta a las mamases hacerla. ¡Así es! Y fíjense que es un pescado empapelado adobado. Muy sencillo de hacer mi querida Nechi, para darle este pequeño twist al pescado empapelado que normalmente ya conocemos. Así que, ¿te parece si empezamos? ¡Me parece! Bueno, en una olla usted va a poner a hervir su jitomate y su chile guajillo, hasta que quede así ya suavecito, ¿ok? Súper suavecito, mira, Anette, así, que casi casi se va deshaciendo. Vamos a poner jitomate en la licuadora, un pedacito de jitomate, sus respectivos chilitos, ya sin el tallito de encima, vamos a ponerlo, y también un cuartito de cebolla, ¿ok? Además, vamos a usar el mismo liquidito con el que lo hervimos para... ¿Verdad que sí, Anette Rich? Tú le sabes. Sí, bonito, es lo más rico. A Anette, también vamos a ponerle una pizca, una buena pizca de comino, porque esto le da un toquecito al adobo, que a mí me gusta mucho, y lo usan mucho en el norte, entonces vamos a empezar a licuar esto, hasta que nos quede una salsita bastante, bastante pesca, como la que tienes ya de este lado. Y la magia de la televisión. Exactamente, si lo puedes mostrar acá, es este de aquí. Ok, ahora, Anette, vamos a hacer este pescado empapelado y vamos a poner nuestro pescado a marinar en este adobo, entonces así en el platito vas a agarrar tu brocha, exactamente, y con mucho cuidado vas a barnizar por ambas partes, ¿ok? Ok. Mientras tú haces eso, yo le voy a poner una pizca de sal, porque ya tiene, pero siempre debe de tener un poquito más de sal la proteína, ¿ok? Ok. Entonces, no te ensucies, exactamente, de este lado yo te ayudo. Me acabo lavar las manos, ¿eh? Yo te ayudo para que no te ensucies, porque el adobo es muy escandaloso, entonces no queremos que se manche mucho, ¿ok? Ok. Entonces, una vez que eso ya está, yo voy a ir adelantándome de este lado y vamos a agarrar el papel aluminio. Recordemos que el papel aluminio tiene dos lados, y usted se ha preguntado de qué lado van los alimentos. ¿Del que brilla más o no? Del que no, exacto, del lado que viene en mate, ¿ok? Bien. ¿Te acuerdas cuando les mandabas el lunch a los hijos? Sí, claro, todavía se los mando. Yo siempre me acuerdo que la parte brillosa la ponían hacia afuera, entonces por eso lo sé. Entonces, vamos a poner una camita de zanahoria. Aquí, Anet, tú te puedes poner súper creativa. Puedes usar zanahoria, puedes usar lechuga, lo que tengas en casita. O sea, piñones, espárrago, lo que sea. Va muy bien. Entonces, vamos a poner una camita de zanahoria y después vamos a ponerle también... Ojo, eso es perejil, es muy fácil confundir. Sí, es verdad. Les voy a decir algo, así que no se preocupen, miren, el perejil tiene como unos piquitos y el cilantro es más redondito. Ese es un buen tip, porque ahí donde ven, no soy la única que me confundo. Exactamente, dice mi Charlie que el cilantro huele a taca, precisamente. Oye, pero con todo y tallito, porque esta va a ser una cama donde va a descansar nuestro pescante. Con una buena camita de perejil. Va a descansar en paz nuestro pescado. Exactamente, exactamente. Y después de eso vamos a ponerle unas rodajitas de cebolla. Yo voy a usar cebolla morada, nada más por el tema estético. Usted puede usar cebolla blanca si usted quiere. Y después ahora sí, Nechi, con la ayuda de unas pinzas, ahí está, vamos a poner el pescadito encima, ¿ok? Justo ahí, ¿no? Exactamente, muy bien. Eso, común. Ahora, vamos a ocupar todas las frutas, verduras y vegetales que encontremos en el refrigerador. Que ahorita tenemos muchas tonalidades. Ahorita tenemos, exacto, jitomate, vamos a ponerle jitomate y vamos a terminar con una rodajita de naranja, vamos a ponerle pasote y ahora sí vamos a cebar de este lado. A la mitad primero, después a la otra mitad vamos a hacer estos dobleces de esta manera y lo vamos a llevar al sartén para que esté ahí descansando. Unos 20 minutitos y quiero que vean, aquí ya tengo listo uno. Vamos a destapar lo que vea Florecita, quiero que vean que se acerque la cámara. Oye, Isma, 20 minutos, 10 de lado y 10 de otro lado. De un solo lado está bien, Rich, porque si lo volteamos se puede salir el liquidito. Entonces, una vez que esto ya está listo, vas a ver, quiero que veas el tenedor, mira, no va a batallar nada. No necesitas el cuchillo. No necesitas el cuchillo y si se fijan, todavía está calientito este pescadito, una receta muy fácil para este lunes. Y recuerde que usted lo aprendió aquí en Venga la Alegría. Por favor que le apunten porque el recalentado luego, ay ya, después de muchos días. Y sabes qué, después del 24, 25, uno como que ya está cansado y quiere algo más sencillo. Pero, mi querido patito Lau, guárdenos un poquito, por favor. Guárdenos. Oigan, este año conocimos el gran talento de los pequeños que participaron en Quiero Bailar y se convirtieron en el elenco infantil de Venga la Alegría. Así es, Ivana y Alexandre salieron a las calles para retar a la gente con una coreografía de TikTok y pasaron un momento muy divertido. Vamos a ver cómo les fue. Hola amigos de Venga la Alegría, yo soy Ivana. Yo soy Alexandre. Y hoy salimos a las calles de la Ciudad de México para grabar un TikTok con las personas y que lo intenten como a nosotros. ¿Qué te parece Ivana si vamos a buscar gente? ¡Sí! Hola chicos, ¿quieren grabar un TikTok con nosotros? ¿Están listos? Vamos a grabarlo, a ver. Mira Alexandre, ahí hay unos niños. ¡Sí, vamos! Oigan, ¿quieren grabar un TikTok con nosotros? Este es el TikTok. Dos, tres, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Palma. Un, dos, tres. ¡Palma! ¡Bien� Tú! ¡Bien针 Don! ¡Bien针 Kutlopo! Muy bien, lo hicieron increíble. ¡Bien针! ¡Cure, corre, corre! ¡Cure, corre! ¡Bien! No, 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 niña! ¡Bien! Lo hicieron increíble. ¿Y qué creen? Vamos a grabar un TikTok con gente de... ¡Claro! Y mientras nosotros sigamos buscando gente, ustedes sigan viendo... ¡Venta de la vida! ¡Bienvenidos a Chau, 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 Chau! ¡Chau de chistes! Ahora sí, qué bárbaro, ¿qué es? Tenemos lleno, tenemos lleno... Y tenemos pila. Vea usted, eso es muy bonito. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un chiste inocente? ¡Venga, maestro! Un chiste inocente de pianista. Tienen que ser todos inocentes porque estamos en época de Navidad. Ah, pues entonces, este es de los inocentes. Llega un borracho, llega una cantina y entonces, por favor, sírme un tequila. Y ya que está hasta el gorro, dice, ya no tengo dinero, pero te voy a decir una cosa. Te voy a enseñar un acto increíble. Y saca un ratón, así, chiquito. No me digas. Dice, ese ratón toca el piano. ¿Qué? Y entonces, ¡ay! ¡Toca el piano, mira! Ya, ahí está. Y le pone, invítame una botella de tequila y lo toca. Y el ratoncito, ¡tacataca, tan, 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 tan! Y todo esto, ¡ay! Y al rato ya todas las decorres. Ahora, espérame, ahí te va este gatito, sacó un gatito, canta ópera. ¿Cómo? Sí, otra te botella de tequila. Y el gatito, ¡granada, tierra, soñada! Y el borracho me dice, ¡no! Soy un fraude, ¿por qué dices que el gato no canta? El ratón es ventríloco. ¡Ay, es inocente el chiste, ¿no? Es inocente, es inocente el chiste, es inocente. Ahora, ¿tú, Pato? Uno inocente, Pato, 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 Pato. ¡El del hongo! Quiero destacar que fui censurado en mis chistes. Y así va a ser desde ahora. Bueno, es el espíritu navideño, es el espíritu navideño. Son chistes de animales. Venía un porco spin bebé caminando por el desierto y era cieguito, pobrecito, el porco spin bebé. Y de pronto, chocó contra un cactus y le dijo, ¡mami, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Horacio! 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 Miren, explico algo. Estamos en la época post-Navidad. Entonces, yo que soy de humor fuerte y de mucha vulgaridad, me voy a contener. ¡Ese es! ¡Ese es! A ver, les pregunto a ustedes. A ver. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Por favor, respóndame. ¿Alguien sabe? ¿La tortuga? El dinosaurio. ¿Tú es la tortuga? ¿Tú es el dinosaurio? ¿El perro? ¿El tiburón? El hombre, no. ¿Tú? ¿El tiburón? No, el tiburón no. ¿María no? ¿El solo es fin? No, tampoco, Clos. ¿El dinosaurio? No, es la vaca. ¿Por qué? Porque se ve en blanco y negro. ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Me dolió aquí! ¡Ese chiste me dolió aquí! ¡Me dolió aquí! ¿Quién tiene otro chiste? ¡Chiste rápido! ¡Chiste rápido! Estaba el león apuntado así en la selva y pasa un animalito. ¿Cómo te llamas? ¿Se venado? Se apunta y te como. ¡Arr! Se lo come. Pasa otro. ¿Tú cómo te llamas? Conejito. Se apunta y te como. ¿Y pasa un elefante? ¿Tú cómo te llamas? Elefante. Pues te apunta y te como. Se rompe el hocico. ¡Antos te borro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chino! 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 Yo tengo otro de animalito. Entonces, estaban estos dos gatitos, ¿no? Y se sube el gatito al techo y empieza... ¡Woo! 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 El gato empieza... ¡Woo! Y está el otro gatito y le dice... Oye, ¿tú por qué ladras? ¡Es que estoy aprendiendo otro idioma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Chino! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chino! ¿Vas a contar algo? ¿A nadie vas a contar algo? Yo, yo, me cuento otro. Bueno, ahí les veo uno que estaba aprendiendo para caidismo, pero tenía muy mala suerte. Sí, pues es que ya quiero intentar todo. Tengo mala suerte y quiero aprender para caidismo. Sí, mire, no puede tener mala suerte con nosotros. Somos muy buenos, mire. Tiene usted el para caídas principal, uno de reserva que va aquí. Ajá. Y, además, va a traer otro aquí en las piernas, fíjese. Tres va a traer. Ajá. Y abajo, cuando usted baje, lo va a estar esperando una camioneta. Entonces, cuando usted está diez, le falla el segundo. Tiene tres. Bueno. Y se sube. Ahora sí, listo, listo. Se avienta, ¡zas! Y empieza, ¡zas! Y no le sale. ¡No! Y se agarra el tercero y no le sale. O sea, nomás falta que no esté la camioneta allá abajo ahorita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Kibay! Por favor. Por favor. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, Mariano. Vamos, Mariano, vamos. Voy a hacerte más para ti, papi, para mi jefe. Pero, en realidad, yo quiero contar algo personal, si me lo permiten. Esto es como un grupo de autoayuda y todo se queda aquí. ¿Les parece bien? Es de chiste. Cuando estudiaba gastronomía, un día fui a un rancho. Y, de pronto, sí, sí estudié, papito. Y, de pronto, me encontré a... ¿A qué me encontré? A una vaca, era obvio. Encontré a una vaca, pero la vaca se mantuvo durante tres horas con los ojos cerrados. Esto es una pregunta muy complicada. ¿Qué fue lo que hizo esa vaca? ¡Leche concentrada! ¿Sabes qué? Sí, está volviendo, sí. Sigue cocinando y cantando. Ya, rápido, post... Uno postnavideño, postnavideño. ¿En qué se parece Santa Claus a un amante? ¿En qué? En que nadie lo ha visto, pero todos saben que existe. Por favor, a ver, cierren, cierren. ¿Cuál es la salsa favorita de Barbie? ¿Cuál? La barbecue. ¡Qué bonito! Si usted quiere hacer el ridículo en su casa, por favor, junte estos chistes y en Año Nuevo cuénteselos a su familia para que haga el ridículo. ¡Como no de los datos! ¡Esto fue el show de chistes! El cuartel general de Jorge Garralda ya está listo en a quien corresponda para que usted no se deje adelante. Jorge. ¿Qué tal amigos de Venga la Alegría? Soy Jorge Garralda y tengo un paquete de notas que estoy soltando poco a poco. Notas del pasado, del juguetón que se entregó hace un año, hace 8, hace 7, hace 27. Para que vean ustedes historias de los niños que hemos ido haciendo felices, que los hemos ido haciendo felices, que los hemos ido cambiando la vida con sus donativos. ¡Disfrútenla! Juguetón ha viajado miles de kilómetros por cielo, mar y tierra en busca de un preciado tesoro, la sonrisa de los niños. Nuestra misión es llevar la magia de los Reyes Magos a todos los rincones de México, incluso en los sitios en los que quizá nunca han escuchado hablar de ellos. Uno de esos sitios se encuentra en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, hasta donde viajamos para llevar alegría a los niños de la comunidad rarámuri. Ahí conocimos a Nacho Caborache, un niño de 11 años que camina por más de tres horas para llegar a la escuela, en medio de un sitio en el que el frío y la necesidad han forjado su carácter. Pero él sueña con ser un doctor. Por eso, con tu apoyo, seguiremos llevando la magia de convertir un regalo en una sonrisa a todos y cada uno de los rincones de la República Mexicana. Pues sabemos que donde haya un niño, siempre habrá esperanza, porque Juguetón hace sonrisas. Esta entrega es una pequeña muestra de lo que puede hacer si da eso juguete. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde en ADN 41 Consejo Sabe que no se deje. Gracias, maestro Garralda. Como siempre, recuerden traer su juguete nuevo ahí a los contenedores del Juguetón que están afuera de Televisión Azteca de la Jusco. Un regalo, una sonrisa. Compañeros. Familia, cerramos con todo este lunes. Este lunes tan divertido con un desafío de TikTok. A ver. El juego de la botella con fichas de Casino de la Muerte. Es un solo equipo. Todos representan a Venga la Alegría. Es el equipo de Venga la Alegría contra TikTok. Hay 14 fichas de Casino. Cada quien tendrá que derribar dos sin que se derrame la botella. Ricky. Invertí en mis lentes este año y Sergio le acaba de dar a mis lentes. Se acabó. No, 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 no. Se acabó. Está bien, está bien. Vamos, Ricky. Cuidado. Atención. Comenzamos. No hay tiempo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Acá hay otra. Acá hay otra. Atención. Acá hay otra. Atención. Para que se vea bien que no lo logramos. No lo he tocado. Ya lo hiciste. Alguien más. Inútil. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasó en la Navidad? ¿Todo bien en casa? Todo bien. Dame la tarjeta roja de nuevo. Ya la ves. Ya, por favor. Vamos. Tranquilo. Ya viste de qué se trata. Es la última oportunidad. Pégala bien. Déjanos cerrar con honor. Yo lo voy a pegar bien. No, no lo distraigas. Pégala bien. Pégala bien. ¡Eso! 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 ¡Eso es el pecado! ¡Prende! ¿Quién va? ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Le retiro la roja! ¡Vámonos! Algo por el equipo. O sea, bien pegadito. Ya lo viste al chef. Y muy rápido. Con mucha fuerza. ¡Ya! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cuidado! No le pegues a la mesa. Ahora creo que debería ser de este lado porque está un poco inclinada hasta acá. ¡Ay, Dios mío! Va saliendo. ¡Ay, no tengo tanto poder! ¡Una ráfaga! ¡Una ráfaga! ¡Ya! ¡Increíble! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Va, Horacio! ¡No, voy a saber! ¿Quién va? ¿Flor? ¡Flor! ¡Tú! ¡Anet! ¡Bien fuerte, Anet! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Qué te quiero echar a perder esto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pégala! ¡Rápido! ¡Despérense! ¡Cuidado la mano! ¡Está muy lejos de la botella! ¿La mano es acá? Con todo, a toda velocidad. ¡Y dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ya estaba chueca la botella! ¡Se intentó! ¡Se intentó! ¡Me la dejaron chueca! ¡Nuestro nuevo! ¡Cuidado! ¡Nuestro nuevo récord! ¡Ahí está! ¡Por un pelito nada más! 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 ¡Tenemos que intentarlo una más! ¡Una más! ¡Venga! ¡Vas! 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 ¡No, no, no! ¡Fáltale! 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 ¡Va Horacio! ¡Voy yo, voy yo! ¡Vamos! 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 ¡Aguas ahí nada más! ¡Y 100%! ¡Dale! ¡Es así, ¿no? ¡Bien! ¡Uno más! ¡Bien! 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 ¡Es mucha responsabilidad! ¡Es mucha responsabilidad! ¡Ya la acudé bien! ¡Está derechita! ¡Está derechita! ¡Vamos! ¡Sí te va a salir! ¡Una! ¡Dos! ¡Se acabó! ¡Se acabó, familia! ¡No se logró! ¡Pero lo seguiremos intentando en casa! ¡Nos vemos mañana aquí en... ¡Venga la venida! ¡Venga la venida! ¡Adiós, señor!